Martín, bueno, Martín, lindo debut, ¿no?, en lo personal y buena vuelta a casa de insulto, ¿no? Sí, sí, buen debut, muy positivo, ganamos, que también es lo importante, jugamos muy bien al básquet, por el momento sentamos muchos tiros abiertos, pero son los tiros que queremos como equipo y nos haremos con mucha energía, con mucha intensidad, que es lo que se notó en primer tiempo, y después seguimos con la misma energía, pero fueron por ahí excesivas y nos cobraron muchos jugadores, pero la verdad que hicimos un gran partido y estoy muy contento con mi debut, porque hice las cosas muy bien durante lo mismo que estuve en cancha y bueno, y así era así. Bueno, arrancaste muy bien, digo, enganchado con el equipo, con la fluidez que tenía el equipo, ¿tiene que ver esto con que conoces la liga, con que conoces a estos jugadores? Sí, sí, con que conozco el sistema de juego de Lucas, que ya jugué en regatas con él, con que conozco varios jugadores, que estuve con Mildoza, con Talla en regatas, con Nico, con Chusito en la selección también, la verdad que es un equipo que juega bien al básquet, cuando llegan jugadores que también juegan bien al básquet, es más fácil la adaptación, tenemos que seguir conocíndonos, a ver qué nos gusta cada uno, y bueno, y eso va, con el correr de los partidos va a fluir un poco más. Bueno, si a este equipo le faltaban variantes, digo, a la hora de la ofensiva, a la hora de la defensiva, con tu llegada, bueno, se potencia todo esto, ¿no?, de una manera tremenda para el juego. Sí, sí, yo soy un especialista adelante tirando de tres, y a la defensa me doy lo que necesita el equipo, intento estar en todos lados, y ayudar en rebote, correr, y es más, soy un jugador que transmite mucha energía, y eso es lo que vengo a hacer. Bueno, la última, ¿qué es lo que básicamente te pide Lucas en este equipo? Eso, eso, entrar concentrado, dar el 100% cada partido, hablar de tomar las decisiones correctas, que es lo que nos pide a todos, y bueno, jugar con confianza. Martín, gracias y felicitaciones por el debut. Muchas gracias.